Soy Yuyo, el papá de Micaela, un mensaje para el hilo violeta, que sigan haciendo lo que están haciendo, que sigan tejiendo con el hilo violeta. Muchas gracias. Restan pocos días para la contienda electoral de Santa Fe, el momento para que se expresen los santafesinos y santafesinas. Los últimos dos sábados, los ciudadanos y ciudadanas pudimos asistir a debates de candidatos tanto a intendente como a gobernador de la provincia. En el caso de los y las candidatas a intendente, uno de los tópicos fue precisamente las políticas de género que proponía cada uno en caso de llegar al municipio de la ciudad de Santa Fe. Por allí pasaron los cinco candidatos, dos de ellas mujeres, Luz Balbastro, de UNITE por la Familia y la Vida, Eliana Ramos, de Barrio 88, Albor Cantar, de Cambiemos, Emilio Jatón por el Socialismo e Ignacio Martínez Kers por el Partido Justicialista. El municipio santafesino es gobernado actualmente por Cambiemos y su candidato, Albor Cantar, puso énfasis en algunas de las políticas de género más salientes del oficialismo, como por ejemplo la creación de los 17 jardines municipales y las 7 escuelas de trabajo. Si bien no lo mencionó, hay que destacar también que el gabinete actual tiene una marcada paridad entre varones y mujeres. También Cantar propuso crear un nuevo refugio para mujeres y la utilización de tovilleras para los violentos. Jatón, por el socialismo, propuso potenciar el área de la mujer que tiene el municipio, con oficinas en los barrios de la ciudad. Eliana Ramos, de Barrio 88, quiere transversalizar todas las políticas del municipio y del consejo municipal, además de apuntar a los sectores sociales más vulnerables con la creación de un comedor escolar municipal. El peronista Martínez Kers planteó un gabinete con paridad de género y no mucho más en materia de políticas públicas. Y Luz Balbastro pegó su mensaje fuertemente al eslogan Pro Vida. Dijo estar en contra de la legalización del aborto y se apoyó en la líder de este frente, que también es candidata, estamos hablando de Amalia Granata. Desde ese lugar, y pese a ser un tema de debate del Congreso y no del municipio, Luz Balbastro prometió defender la vida desde el momento de la concepción en el cargo que le toque ocupar. En cambio, las políticas de género estuvieron ausentes totalmente del debate de candidatos a gobernador que se hizo en Rosario este último sábado y donde la disputa es entre tres varones, Antonio Bonfatti por el socialismo, Omar Perotti por el partido justicialista y José Corral por Cambiemos. Solo Corral mencionó brevemente que piensa poner énfasis en la perspectiva de género en sus políticas públicas y que tal como lo está haciendo en el municipio de Santa Fe actualmente, piensa llevar la paridad al gabinete provincial. A lo largo de toda la campaña estuvo muy invisibilizada la temática de género vinculada con el colectivo LGBTQ. A tal punto que distintas organizaciones marchaban esta semana en Santa Fe para reclamar que los candidatos digan cuáles van a ser sus políticas, qué va a pasar con el cupo laboral trans, qué respuesta del Estado hay ante los travestisidios o qué política habitacional y para adultes mayores del colectivo trans van a implementarse en los próximos cuatro años. Un tema absolutamente borrado de la agenda política electoral. En cuanto a las candidaturas para la legislatura santafesina hay un análisis muy particular sobre el caso de Amalia Granata que cosechó en las primarias un caudal de votos muy grande, a tal punto que fue la segunda más votada después del actual gobernador Miguel Lipsi que también es candidato a diputado provincial. Granata hizo campaña en Santa Fe en contra del aborto para ocupar una banca en la legislatura que paradójicamente no es el ámbito donde se discute el tema. Con un acompañamiento de sectores denominados Pro Vida obtuvo en las FASO más de 140.000 votos y de mantenerse esa tendencia este domingo podría ingresar ella y otros cuatro de su lista. Por ejemplo, un pastor evangélico Walter Gione y un referente del Opus Dei y también militante en contra de la legalización del aborto y de la educación sexual integral como es Nicolás Mayoraz. Las cartas jugadas entonces para lo que pueda pasar el domingo 16 de junio en las elecciones provinciales de Santa Fe. Alejandra Pautazo para el hilo violeta.